Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty Mobile En el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a comprar lo que es el Battle Pass, el Royal Pass de este juego, de acuerdo Que lo tenemos aquí en la Season, como veis este es el Battle Pass que está pues completamente inspirado en el de Fortnite con el tema del diseño Y bueno, aquí podemos ver todo el contenido que nos trae el Battle Pass, podemos ver que esto termina a nivel 100 a lo mejor Vamos a verlo, 80, 90, nivel 100, ah no, hay más, ah y esto que es, credits, ah vale, sencillamente vas ganando credits de estos Ah muy bien, ah pues está guay, veis, así si llegas a nivel 100 y lo superas pues vas desbloqueando cosillas Muy bien, y ya en nivel 100 tenemos esta skin del AK-47 que la verdad que está muy pero que muy guapa Vale ok, vamos a pillar el Battle Pass, a ver como se hace, como se hace esto, así Eh, como se, ah aquí, no he encontrado el botón, vale, y tenemos como siempre pues lo que es el Premium Pass, vale, que es el básico Que es este de 800, que cuesta 800 y después tenemos el de 2000, que básicamente pues avanzamos un poquito más y desbloqueamos algunas cositas más, vale Así que vamos a pillar el de 2000, porque creo que tenemos la pasta, si tenemos 5000, así que vamos a, vamos a pillarlo Ahí lo tenemos, vale, Battle Pass desbloqueado, muy bien, congratulations, muy bien Y desbloqueamos lo que es la skin de este arma, o este arma en concreto, que no sé cuál es, no tengo ni idea La M4, vale, G-Series, vale, muy bien, está guapa la verdad, está muy guapa Vale, desbloqueamos más cositas, esto es una skin de cuchillo, que también está guapa Está muy guapa ahí con el de Granada, mira que son incluso casi los colores del canal Eh, skin de Granada, skin de Granada lo veo un poquito tonto, la verdad, porque no se ve mucho, pero bueno Eh, otra skin de Granada Otra skin de cuchillo, me gusta más el otro Skin de Granada esta, que es la Flashbang, que será la cegadora, ¿no? Sí Y, pues, puntos, señales, dinerico y esas cosillas Muy bien, desbloqueamos hasta Uh, vale Muy bien, pues ya lo tenemos todos bloqueado, chavales Estamos a nivel 29, como estáis viendo del pase, vale, hemos avanzado a unos niveles Uy, esto, ¿por qué no nos lo han enseñado? Vale, muy bien Perfecto, y supongo que esto lo tenemos que equipar, a ver cómo va el tema Porque, porque aún no estoy, no estoy familiarizado aún con el menú Ahí lo tenemos, vale, entonces, si nosotros venimos aquí Tenemos el M4 G-Series, tenemos otras armas por aquí abajo Vamos a pillar esta Vale, lo vamos a equipar Ok Esto, esto para qué es, aquí no tengo, no tengo ítems para ponerle aún Vale Ok Vale, no pasa nada Y la podemos subir Con tickets que, vale, con tickets de experiencia y tal, podemos subir el nivel del arma Entiendo yo Vale Eh... ¿Cómo va esto, entonces? Si, por ejemplo, experiencia car Porque son diferentes, no entiendo que sean azules No, no entiendo eso A ver Ah, y aquí podemos ver si sube del nivel o no Entiendo Ah, está guay esto, eh Está guay, está guay Voy... Vale, vamos a gastar el dinero Level up, muy bien Perfecto Y ahora tenemos accesorios o algo No, no tenemos nada para poner No sé qué he hecho No sé... Ah, sí, sí, sí Me había... Ah, vale, vale, vale Silenciador Ojo, ojo Madre mía, bien, bien, bien Vale Pues ya está ¿Por qué no lo he equipado? Ah, equipar Perdón Estamos, equipar Ahí estamos Muy bien, pues ya tenemos accesorios Y esto También lo vamos a equipar Perfecto Pues tenemos el arma súper, súper completa La verdad Después, lo que es el cuchillo Podemos poner la skin de cuchillo Tenemos estas dos Voy a poner esta Que esta es la que me gusta más Vale Vamos para atrás Aquí Eh... No tenemos nada más Interesante Eh... Y... Esto Equalizer Vale, vamos a equiparlo Vale, para atrás La granada Que tenemos la skin de granada también Que tenemos estas dos Creo que voy a poner la roja Que esta está más Esta está más guapa La verdad Y... Eh... El perk Eh... Quiero, nos aumenta La... La regeneración de vida Eh... Un 35% Vamos a equiparlo Vale Pues ya está Tenemos la... La clase ya Personalizada Ya lo tenemos todo equipado Todo bien Así que Creo que podemos jugar Incluso una partidita Para ver que tal se ve La nueva arma Vamos a buscar Match Vamos a buscar Eh... Random Y Frontline Me parece Me parece bien Vamos allá chavales Partidita en Call of Duty Mobile Ya con el... Ya con el nuevo pase de batalla Y con todos los accesorios Desbloqueados Vale Estamos ahora mismo Como veis A nivel 9 Los del otro equipo Tienen más o menos El mismo nivel que yo Un poquito más Vale Vamos allá chavales Partida en el... En el mapita del barco Let's go Ojo Ah, estamos en el prematch Eh... Estamos en el prematch Chicos Esto no cuenta Vale Vamos allá chicos Partidita En el... En Frontline Como sabéis Tenemos que llegar a 50 Para ganar la partida Los enemigos siempre reaparecen En el otro lado del... Del barco Así que vamos para allá Vamos a intentar Pillarles el respawn Y ojo Uh... Madre mía Vale Vale Agarramos Tengo ahí Tengo ahí Oh, nos han reventado Uh, estaban todos aquí tío Estaban todos aquí Madre mía Vale, vamos allá Vamos allá Vamos allá Por ahí La skin del arma se ve guapa Eh, por eso Está... Está muy chula Ojo Otro más por aquí Recarga, recarga, recarga Vale, se han cargado mis compañeros Buena, buena, buena Vale, vámonos Vámonos por aquí Vámonos por aquí Ahí Ojo, ojo, ojo Se nos ha escapado No pasa nada Vale Por ahí Míralo Vale, se han cargado mis compañeros también Madre mía, déjame alguno Vale, ahí tenemos este Vale, reventado Viene otro Recargamos Y apuntamos ahora Uh... Se ha tumbado y todo Vale, estamos a nada de Pillar el UAV Eh... Venga, vamos bien chavales Vale, por ahí Ojo, ojo Vale, este Vale Tenemos su UAV Chavales Vamos a... ¿Viene alguien? ¿Me sigue? Ahí hay gente, eh Cuidado Viene... Creo que vendrá alguien por aquí Está mi compañero aquí Presionando mucho Vale Ojo Hola amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y tengo... Míralos, míralos Los pillamos por la espalda Chavales Madre mía Qué reventada Por favor Tenemos todas las rachas de bajas No Jógemeos hermano No Uh... Dios mío Triple baja Con el avión este Madre mía Pero increíble, eh Increíble lo que nos hemos hecho aquí chavales Increíble Vale, vamos para allá Mira, mira, mira Vais a flipar Vais a flipar Vais a flipar Ojo ¿Qué? No he inventado a nadie Y he caído súper mal Vale Vamos allá chavales Let's go Let's go Let's go Estamos ganando de 10 Así que es una victoria Una... Bastante cómoda Pero bueno No nos podemos confiar Porque esto se puede remontar siempre Vale Reventado Perfecto Estoy pegando el truquillo, eh Me está gustando ¿Esto qué es? Es un... Es un... Es un lanzananas Es un... ¿Qué es esto, tío? A ver Ah, es un... Es un... Es un lanz... Es un lanzallamas, tío Es un lanzallamas Esto no sabía yo Madre mía Vaya sorpresa Bueno, bien, bien, bien Está guay 35-20, chavales Nos quedan 15 bajitas Para ganar la partidita Qué susto me ha pegado, hermano Pensaba que era enemigo Mira el de lanzallamas ahí Está... Está quemando a mis compañeros Vale A sus compañeros Vale Aquí hay uno, eh Cuidado Ujo, me ha quemado ¿Qué me ha quemado? Me ha quemado, tío Aquí hay uno Madre mía Cómo salta Ese tío es bueno, eh Por eso Vamos a reventarlo No, a nada se ha quedado A nada se ha quedado, eh Madre mía Gente buena, eh Me empiezo a encontrar gente buena, chavales 39-24 Menos mal que mis compañeros también son buenos Así que perfecto Vamos allá Viene por aquí alguien Cuidado por la ventana Míralos, míralos Arriba No, me han reventado, tío Ay Lo tenemos que intentar pillar por la espalda Eso es lo que tenemos que intentar hacer Vámonos Let's go Ojo, ojo No, no, no Guau, chaval El lanzallamas este revienta un montonazo, eh Pero un montonazo, tío Increíble Vale, vamos a hacer el trickish De intentar pillarlos por la espalda Yendo por aquí Ese es el plan Esperemos que no nos encontremos nadie Por aquí Vale Ahí estamos Vale Vale, estamos Por la espalda No No hemos tenido suerte Míralos, ahí hay uno Ah, me disparan, me disparan, me disparan Uy, estoy súper tocado, chaval Estoy súper tocado Vale, recupera vida, recupera vida, hermano Vale, estamos full vida ya de nuevo Vamos a bajar por aquí Mira, esta zona está muy bien, ya veréis Aquí tienen que reaparecer Lo que pasa es que tampoco los podremos matar Así que no sirven mucho Voy a venir, míralos Vale Bien, reventado, perfecto Venga, quedan tres bajas Perfecto, quedan dos Viene otro Estoy muy tocado Uy, queda uno Estamos a punto de ganar Y este, victoria Sí, señor, chavales Conseguimos llevarnos la victoria Una muy buena partida Probando las nuevas skins Y todo eso Eh, no, no, no Me acabo de fijar que no he probado el cuchillo De sacar el cuchillo A ver qué tal se veía Pero bueno La M4 se ve realmente Muy guapa Así que nada Lo vamos a dejar aquí Vale, chicos Si queréis más gameplays De Call of Duty Mobile Apoyad este vídeo Con un buen like Con un comentario Por aquí abajo Y aquí vemos Que hemos quedado Primeros de nuestro equipo Quiero ver las estadísticas Porque ha estado muy bien 17-6 Nada mal, chavales Muy buena partida Espero que os haya gustado Como os digo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!